Hola chicos, hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y en este video vamos a estar jugando Call of Duty Mobile Como ven aquí, aquí estoy yo Antes de empezar Espero que les guste, suscríbanse y denle like Y compártanlo con amigos también Y comencemos Hay que esperar unos segundos Bueno, ya vamos a empezar Y en este juego vamos a tener que matar como 50 de ellos Aquí, para poder ganar Vamos a esperar 10 segundos Tengo que matar uno otro de aquí salen los malos lo que importa es matar a los malos y ganar esta partida ahí están todos vamos a mandar un jubil y un misil ahí está el ley 1 vamos a poner esto como ven vamos ganando reload no 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 ¡Oh! ¡Enemy Sentry! ¡Enemy Sentry Undeployed! ¡No! 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 ¡Nos 24! ¡No! ¡Sniper! a las no Ganamos Ganamos A ver ¡Hala! Ganamos La partida No como yo Juega el camino J Y otra Y ya La vamos para acá Hora de esta Solo francotiradores No, vamos a jugarla A ver de qué se trata Es mi primera vez que juego este modo Bueno, hay que empezar Creo que Es de equipos A ver, vamos a ver ahorita Creo que sí somos de equipos Bueno, vamos a empezar Sí No, vamos a ver No, vamos a ver Está demasiado cerca, luchador. Llegué el lead. Nos matamos por el lead. Nos hemos tomado el lead. Déjenme subir aquí arriba. Sí, aquí están las escaleras. Me subo arriba de la cabeza. Me subo arriba de la cabeza. Me subo arriba de la cabeza. Tieden por el lead. No. ¿Qué es lo que está pasando? Reloading Reloading Chasing back I don't know Reloading 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me dieron! Lo siento chicos por el mensaje, pero es mi amigo. Quiere que vaya a su casa, pero le dije que ahorita porque estoy haciendo este video. Le va a mandar este Yu Yu Yu. ¡Me dieron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no manches! ¡Me dieron! ¡Oh, no manches! Creo que esto... Un delir. ¡Oh, no me dieron! ¡Me dieron! Y me dieron de afuera. Ya sé de dónde. Tenemos que ganar. ¡Oh, sí lo vi, sí lo vi! Me mataron, me perdimos. Ya mero ganábamos. Sí, fue a mí. Hijo de su nombre. Friendly Stealth Chopper inbound. Be advised. Hostile Stealth Chopper inbound. Ya no más esta partida, chicos. Este es el video de hoy. Espero que les haya gustado y... Denle like, suscríbanse, compartanlo con sus amigos. Y... También feliz Navidad y... Y... Feliz también nuevo año y... Que te... Los veo en el próximo video. Adiós.